¡Niño! ¡Oye! ¡Niño! ¡Mierda! ¡Niño! ¡Mierda! ¡Niño! ¡Oye! ¡Niño! ¡Niño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Niño! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Hola, no, vine a... a ayudar. ¡Déjame seguirme! Voy a... voy a sacarte de... aquí. ¡No! ¡Por favor! ¡Estoy aquí esta vez! ¡Llévame a mí! ¡No! ¡Eres un maldito! ¡¡¡Eres un maldito! ¡¡¡Eres un maldito!!! ¡Ah! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!